¿Cómo lo hago si no trabajo y quiero imponer para mi jubilación? Esa señora se levanta temprano, ¿ah? Se nota que está... Así es. Estará en la círcula de la mañana, digámoslo. Así es. El Estado chileno, en el año 2002, determinó de que personas que no trabajaban podían acceder a pensión básica, que está entre 113 mil pesos y 133 mil pesos en estos minutos, que pueden postular que no han trabajado nunca. Pero los que sí trabajan y que son independientes, que no tienen jefes, sino que dan boletas de honorario, el Estado chileno, a partir del 2009, dijo que a partir del 2012 al 2016, todos los independientes tienen que ya estar imponiendo en AFP y también en el área de salud, para poder tener también la pensión de salud. Se va a ir haciendo paulatinamente, ya se está haciendo paulatinamente. ¿Cómo se va a corregir el 2016 el Servicio de Impuestos Internos? Va a decir Julia Vidal, vamos a ver su RUT, pum, pum. Es independiente, ok, 2016, usted no ha hecho declaración. Por lo tanto, de su devolución de dinero, yo le voy a retirar lo que corresponde a su pensión para el próximo año. O sea, me están obligando a imponerme, aunque yo soy moneteo. Es una responsabilidad que más que obligar, yo creo que es una responsabilidad de nosotros mismos de preocuparnos de la jubilación y no traspasarle al Estado la responsabilidad. Lo que pasa es que yo encuentro que el ejercicio está impecable, porque te obligan a ahorrar. Así es. Es un ahorro, en el fondo. El problema es la comisión que agarra a quien administra esa plata. Sí, claro. Eso es, tú lo hablas con las rentabilidades que están teniendo las AFP. Entonces, es ahí donde se genera el... Sí, claro. Mucha gente dice, perdón, pero sabés que yo me saqué la cresta durante tanto tiempo, gané una miseria, como decía la Julia, quiero disfrutar de mi VG y resulta que voy a tener que seguir trabajando, trabajando, porque después de los 65 años, ¿quién te contrata? Hay que hacer otro punto. O sea, trabajando súper complicado. Pero tú dices, toda esa proyección la gente se la hace y dice, pucha, ¿alguna vez ganaré yo o no? Pero no hay que desordenar un poco la figura, porque obviamente que tú tienes razón. Las rentabilidades que tienen las AFP y en el área de salud y SAPRE son tremendamente... Son inmensos. Tremendamente. Pero ya no recaen nosotros los afiliados, recaen normativas legales que los parlamentarios tendrán que corregir para que obviamente esas ganancias que tienen y utilidades que es razonable que hayan ganancias se puedan ser traspasadas también a beneficio de los afiliados, pero es un reglamento que se tiene que hacer de punto de vista de ley. No tengo claro. Sí, es un tema legal. Lo que sí nos preocupa a nosotros es que definitivamente vamos a tener que preocuparnos de nuestra pensión. La ley nos dice, ustedes se pueden preocupar y para ello están la AFP y los multifondos, A, B, C, D, Y. Y nosotros somos responsables de nuestra jubilación y en esos multifondos somos los que tenemos en algún minuto determinado día a día de preocuparnos lo que nos está rentando para tener un sueldo digno al jubilarnos.